Música También invitamos a la fiesta a su hermana Norma Daniela Pérez Chahuit Que pase a mandar el baile Un aplauso Música De igual forma invitamos a la señorita María Antonia Pérez Chahuit Que pase a la fiesta a bailar el baile Un aplauso Música Invitamos a la fiesta a la señora Ángeles Lomé Arana Matos Que pase a bailar el tradicional Música Música Ángeles Lomé Arana Matos Que pase a la fiesta a bailar Música De igual manera también invitamos a la fiesta a la señora Rosa Marbella Que pase a la fiesta a bailar el tradicional bar La señora Rosa Marbella Música 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 De igual manera invitamos a la fiesta a la señora Marbella Pérez 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 Que pase a la fiesta a la señora Marbella Pérez 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 Música Música De igual manera, invitamos todos a la pieza a la señora Juana, María o Lópezca. Invitamos a la pieza a la señora Juana, María o Lópezca. ¡Un aplauso! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.